Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy me lo íbamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a pasar al jueguito y en el día de hoy os voy a traer la apertura de Basi que se ha tran... La apertura de G piñatas que se ha tran... Oh, Basi, que me lío. 1745, ya lo visteis en el vídeo del otro día, ¿vale? Lo voy a aprovechar y lo voy a grabar todo junto, ¿vale? Porque así tengo vídeo, porque ya veis que no estoy en mi casa, estoy de viaje, así que aprovecho. Me da tiquecito, perfecto. Abrimos la segunda piñata. Bandidita, me viene bien. Greg, que estoy cerca de subir la ultra. Moneditas, tiques de estilo, que nos están regalando durante toda la semana. Espero que hayáis cogido vuestros mil tiquecitos que han regalado. Colt, que también estoy cerca de subir la ultra. Ahora, se vienen fichas estelares. Dos tiquecitos, es decir, ya tengo tres. Y tiquecitos de estilo. ¿Se vendrán fichas ultra esta vez? ¿No se vendrán fichas estelares? Vamos a ver. Ice Wizard. 5400. 1x2. Tiques de estilo. Martillitos. Bueno, y a ver en la última. A ver en la última, en la dorada, por favor. Fichas estelares. 7000 de orito, que me vienen muy bien ahora para lo nuevo. ¡Qué cutre la dorada! 7000, vale. Está bien, pero bastante cutre. Vamos a abrir las del pase de gemas. ¡León! Lo conseguimos para subir a super. Vamos, una evolución más, que nos viene espectacular y que haremos en otro vídeo separadito. Vale, nada mal, nada mal. Me gustan más los del pase de gemas que otro. Este ya os lo dejo para otro videíto. Vamos a subir a Colt, que estoy cerquita. Vamos a por la bandidita. Y decirme vosotros cuántas fichas estelares tenéis para la nueva actualización. Este me lo dejo. ¿Vale, chicos? Perfecto. Vamos a darle partiditas rápidas. Y creo que voy a grabar ya, aunque se me escuche un poquillo mal. Pero quiero subir a mi querido león, que se llama así también mi hijo, a Super. Que es el último que me queda. Es el último personaje que me queda de subir a Super. Árboles gigantes en guantelete de acero. Vamos para allá. Vamos a ver. No me gusta ninguno, pero voy a empezar con Mercader. Para empezar es un poco caca. La verdad, esta elección hay que reconocerlo. Vamos a darle. Que no quiero que tampoco eternizarme aquí. Y necesito este orito. Y cogemos a un Greg. Vale, Greg me gusta algo más. Así que, perfecto. ¿Qué me enseñas? Mi hijo va a evolucionar al matón. Mientras yo estoy aquí peleándome con los arbolitos. Vale, subimos esto. Vamos a coger aquí este orito. Vamos a abrir el cofrecito. Y creo que me voy a decantar por coger otro Greg. Para farmear aquí. Este no mola. A enfrentarme a este no mola. Vale. Necesito más moneditas. Me llevo estas de aquí con este bomber. Ahora vuelvo a correrse otro cofre. Vamos a coger a Shelly. Vamos a empezar a defendernos un poquito. Mercader te voy a dejar para otra ocasión. Vale, vamos a tirar este rayito aquí para tener orete. Y aquí, vale, ya salen los árboles. Vamos a tirar aquí el cañoncito. Para seguir farmeando un poquito. Tenemos opción de farming. Pues va a ser farme esta partida. Nos defendemos con Shelly. Así que vamos a fusionar a Shelly. Creo que aquí a la derecha debería haber otro árbol. Con unos guardias normalmente. Pero no es el caso de los guardias. Me llevo otra Shelly. Vamos aquí. Y me va a pegar. Me va a pegar. No queremos que nos pegue. Vamos a escapar. Qué mala suerte, macho. Encuéntrate a otro. Es que va con la gallina. No puedo, no puedo. Este sabe que soy... Soy blanco fácil. A ver, Shelly, ahí no me gustas, amiga. El primo no me gusta. Prefiero Jesse. Con la fusión. Y este arbolito. ¿Puedes venirte conmigo? El segundo no. Pero el primero sí. Vale. Hemos perdido mucho tiempo. Primo. Greg. Buah. Un banco en unas tortas hice. Como se suele decir. No, me mata uno. Y viene otro. Salimos de aquí. ¿Me ha matado a Shelly? No. ¿Quién me ha matado? Me han matado a uno, pero no sé a quién. Jesse. No. ¿Quién me mataron? ¿O maté yo? Ojo de macho. Gasto todas las estas en... En gente... Que no me aporta nada. Montapuerco para escapar. Si hace falta. Ah, me han matado al mercader. Ok. A uno de los mercaderes me han matado. Hemos matado ahí a uno. Cogemos llavecita gratis. Bueno. Nos estamos defendiendo al final bastante bien. Otra de estas. Vamos a por estos maravillosos guardias. Vamos a por ellos. Que nos dan muchas gemitas y orito. Tenemos aquí esto. Tenemos este cofrecito para nosotros. Vamos a... Ya que estamos... Fusionamos a... Nuestra reina arquera. Vamos a coger esto. Quedan 11 segundos. No. Vamos a coger orito. Gemas. Segundos. El primero 720. ¿A quién se ha matado este tío? Increíble. Increíble. Pero cierto. Vale. Vale, 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 vale. Segunda plaza. Siete copitas más. No sé cómo voy. No sé si estáis escuchando. Están empezando una obra arriba. Se está escuchando todos los golpes. Y me está retumbando. Retumbando. Bueno, triple de tres nada más. Pero bueno, nos sirve para avanzar un poquito hacia esa ultra. Y tengo que matar a dos. Abrimos esto. Y vamos a por otro... Otro querido tiquecito. Vamos a gastarlo. Vale, vale. Vamos allá. Aquí estamos. Vale. Cambia formas. Vamos a escoger gallinita. Para ir de un cofre a otro. Lo más rápido posible. Vamos a matar a este. Cogemos esto. Y... A ver quién... Grejito. Para coger buenos arbolitos. Y dejarnos de tonterías. Vale. Fantasmas reales me va a dar un poquito igual al principio. No cogería trader normalmente. Buah, es que aún encima solo tengo uno. Pero bueno, es que me va a soltar gemitas aquí. Pocas, pero me va a soltar. No, no me da gemitas, tío. Necesito matar algo. Ahí me suelta gemitas. Pocas, pero me suelta. Me da igual. Con qué ir en este caso. Tenemos aquí otro cofrecito. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. A cambiar aquí otro Grej. Mercader, por si farmeamos suficientes cositas. A ver, te puedes no estorbar con la pared, amigo. Me sueltas gemas. Vale, perfecto. Y cogemos otro, ya que no está el árbol todavía. Gemitas. Gemitas buenas, baratas. Por favor, gemitas. Sé que no debería estar haciendo esto, pero bueno. Una vez que me suelten gemas más, y ya está. Vamos a matar a este pesado, y a este pesado, y vamos a por otro cofrecito. Vale, Jessie me gusta más. Que nos suelten. Hay bastantes gemas. No hay cofrecito aquí ahora. Me caché sin amar. Si me saliese ahora un mercader, sería la bomba. Este qué es, un bot o qué. No se está dando cuenta de que tiene millones de torretas aquí. Me ha quitado el cofre. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo. He perdido el cofre. Estoy aquí con 10.000 cosas. Le he liado. Le he liado yo solo. Le he liado yo solo, en este caso. Mierda. No, 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 no. ¿Por qué va tan rápido si voy con el monta? Le he liado yo solo, esta partida. Qué mala decisión por querer sacar gemas a lo bobo. Gemmine open. Tengo tres montas, nada más. Lo peor de mi vida. Lo que acabo de hacer. Vamos a intentar darle la vuelta un poquito. No, 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 no. Na, qué diado, pollito. No hagáis esto en vuestras casas. Vale. Me están escribiendo al WhatsApp. No, 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 no. Reina arquera. Al poder. No, no me mates, no me mates, amigo. Por favor, que no cojan gemas ni el... No, 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 no. Esto, 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 esto. Gemitas, 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 gemitas. Cuarto. Uh, lo que he salvado. Uy, lo que he salvado de mala manera. No se lo cree nadie esto. Este cuarta palaza no se la cree nadie. Y la mayor suerte que 7. 7. Uh, super big de uno especial. Chica tanque. Chica tanque. Mago. Uh, mago de hielo. No sé desde cuántos. ¿Desde cuántos? ¿Desde cuántos? Uh, 9. Vale, podemos subirlo. Perfecto. Tres y una más. Ojito. Dejadme en comentarios cuántos tenéis vosotros para abrir en la siguiente actualización. Yo ya veis que tengo 5.200 que me va a dar para abrir 10 cofrecitos estelares. No sé vosotros cuántos lleváis. Pero yo creo que está bastante, bastante bien abrir 10 cofrecitos que nos asegura una ultra. Que, bueno, ya sé que me va a tocar dentro de 3 cofres. Pero quién sabe. Igual se vienen 2 del tirón. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. Chicos, no me falléis. Chica tanque.